¿Se acuerdan de Dennis Caniza? Por supuesto. ¡Qué jugadorazo! Jugador barba. ¡Como marcaba! ¡Jugadorazo! ¡Como marcaba! ¡Jugadorazo! ¡Como iba al frente! Completo, metía, intimidaba a los rivales. Líder. Jugaba bien al fútbol, sí, por supuesto que sí. Mundialista. Lo mencionó Quirarte ayer, porque lo tuvo en Santos. Seguimos mencionando a los paraguayos. Y otra vez, ¿quién no deja todo en la cancha de ellos? Claro. Cuando ves un tipo que deja todo, este tipo viene de Paraguay, este tipo viene de Uruguay, son similares en ese sentido. Después tienen, por supuesto, formas de jugar diferentes, pero sí. O sea, imposible olvidarse de él, de Dante, de Cardoso y de tantos otros que llevan a hablar del país. Pues estamos en posibilidad de saludar en vivo y en directo hasta Paraguay al señor Dennis Caniza. ¡Dennis, un fuerte abrazo! ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo a todos ustedes. El placer inmenso aquí es mío de tenerlo aquí también a los compatriotas de ustedes aquí en mi tierra, así es que más que contento. Un placer de escucharlo también. Creo que está el ruso, está Andrés. Un fuerte abrazo a todos ellos. Muchísimas gracias, Dennis. Te recordamos con muchísimo cariño. Oye, yo antes que nada te preguntaría ¿por quién hay más amor a la camiseta? ¿Por el Santos o por el Cruz Azul? No, yo creo que por todos. Estuve en Santos, Cruz Azul, estuve en el Atlas, León, Irapuato. Imagínate, en Irapuato yo estuve ahí con Cuauhtémoc Blanco, compartí con Tilón Chávez. En la última etapa de nuestra carrera compartimos mucho ahí en Irapuato. En León mismo también perdimos una final de ascenso con el Necaxa. O sea, que una afición bien merecida. Después ascendieron. En Santos estuve cuatro años. El cariño de la gente es inmenso, gracias a Dios. Y en Cruz Azul ni qué decir. Lastimosamente le estaba comentando aquí a Andrés que en Cruz Azul me lesioné. Estuve un año, después me lesioné la rodilla, me fui con Marcariano otra vez y ya no me quedé muy bien. Entonces no rendí, fui suplente de varios partidos y ya el torneo siguiente ya me mandaron al Atlas, ¿no? Y ahí un poco como que me recuperé de algo. Pues hoy tú, querido Cruz Azul, está líder en el torneo mexicano, Denis. Le deseo lo mejor y ese día que sale campeón voy a festejar a lo grande. Yo creo que es afición ya, un campeonato. No, en serio, en serio. En mis redes sociales siempre pongo eso, ¿verdad? Y bueno, se enojan un poco la gente de la comarca, pero ellos siempre salen campeones, el que necesita salir campeón es Cruz Azul. Y bueno, ojalá, ojalá. Y aquí en Paraguay va a haber un aficionado que va a festejar a lo grande el día que sale campeón Cruz Azul. Oye, Denis, ¿por qué han pasado 22 años sin que Cruz Azul sea campeón? Híjole, y pasaron tantos buenos futbolistas y no pudieron salir campeones, ¿verdad? Eso es lo que estábamos hablando aquí con compañeros. Y realmente es notable. Yo imagino que es algo también que cuando llegan a finales pesa mucho en la mente de los futbolistas esos años de no tener campeonato, ¿verdad? Y también en las elecciones de algunos futbolistas. Yo creo que Cruz Azul tiene que ser futbolistas que metan con garra, con temperamento, que en los partidos decisivos puedan ponerse al equipo al hombro y ir para adelante, ¿no? Ahí ojalá que tengan mejores ojos y puedan llevar jugadores que en esos partidos les puedan servir. ¡Gracias!